...de Badalona, y ustedes ven las antiguas del 2009 y ven lo que se ha hecho ahora ya hacia el año 2012, como ya se va procesando la historia y se va mejorando la técnica, no sé si mejorando, depurando la técnica, va cambiando. ¿Qué te quiere decir, Antón? Bueno, es la que hemos explicado antes, la arquillera del exilio. Es una actividad colectiva, y esto, como hemos explicado antes, el paso de los Pirineos, el alambrado, cómo cercaron los militares, que eran algerinos, y poco más. Luego, primero, barraron la frontera, para que no pasaran, y después, cuando ya lograron abrir, pues se montaron todos los campos de refugiados, y un poco me recuerda a lo que estamos viviendo en Europa, ¿no?, toda esta realidad. Es como que la historia se repite, pero casi como más a este, más a este, más a este. Entonces, sí, la diferencia es que esta fue una arquillera que, las arquilleras se hicieron sin ningún tipo de mirar técnica, sino cada una con su manera de hacer, entonces se hicieron muchísimas, bueno, y con todos los estilos diferentes, utilizaron botones y así, y aquí ya miraron de hacer volúmenes, de cómo reflejar la multitud, cómo ver, cómo con siluetas oscuras, plasmar un poco la perspectiva, ¿no?, y con la foto que tenían, y con la foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!